Y como no estás voy a intentar seguir durmiendo Tú has ganado cada batalla, pero no has ganado la guerra Yo te juro que iba a mirarte aunque doliera Yo te amaré ladrona, aunque te metas en mis sueños Para robarme cada beso que jamás te di despierto Porque al final solo te encuentro en esos sueños Como no estás voy a intentar seguir durmiendo ¡Guau! ¡Qué bien suena, tío! Está muy guay las demos ¿Habéis escuchado las demos ya? Ahora mismo Lo que pasa es que me ha rayado un poco la entrada Porque creo que, claro, el Edith entra así a saco Y esta es como que creo que tiene un compás de... Todo esto es caca, ¿no? Eso es del Galas Pasadas Todo esto es caca Eso forma parte de nuestro pasado Gala uno, gala uno, caca 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 Yo perdí el boli ayer, o sea, el lápiz y no sé dónde Yo me he traído el mío, toma Sí, sí Este está lindo Yo también tengo uno en la bolsa ¡Qué calor! Sí, es que... Abril, no ven, ¿puedes comprobar vuestros micros, por favor? Lo de esta sala es impresionante O hace mucho frío o te ases de calor Abril, ya está Estamos en momento asas Asas Estamos asas ¿Qué tal, chaval? ¡Bien! 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 ¡Ay! Tengo una gana de cambiar una botella de agua por una copa de vino Yo esta noche... Qué pedo Yo no sé ni lo que ibas a decir, pero sé que me iba a dar mogollón de envidia Sí, no os lo digo No os lo digo Tervezote por el culo Literal Dios, una pinta de cerveza, sí Sí, yo esta noche voy a beber un poquito, un poquito ¿Mañana fiesta? Ah, claro, es que hoy es la Constitución Hoy es festivo ¿Mañana? Y aquí estamos, ¿eh? Y aquí estamos Al pie del canchado ¡Ah! ¡Mostro! Alguien tendrá que levantar este país, joder ¡Ay! ¿A quién empieza? Alex I don't know ¿Qué tal? Bien, tío Tengo un par de cositas de afinación y demás para ver ¿Qué? ¿Es canción de tu vida? ¿Ya la conocías? Ya la conocía No es la canción de mi vida, pero sí la conocía El calor O sea, cuando me preguntasteis por los temas de nominación como que me vino a la cabeza Un tema que lo disfruto Tienes un playback con dos opciones de final No sé si lo has visto Mmm... ¿Se ha visto uno? ¿Se ha visto uno? ¿Hay dos? Sí, hay uno con cierre y otro con cierre Ah, vale Ah, vale Con el... Vale, con el... Para que libremente decidas cuál te gusta más Vale, vale Vale, vale He escuchado al que no tiene cierre Pues... Hacemos un pase con el que tiene cierre Vale, vale Y vemos qué tal Este que no tiene cierre Acaba...